Lo que tienes en la boca es esta palabra No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos Y eso que está pasando es que te canta de mar Una promesa, una gran fuerza que te ha dado de ti No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No me recibo a la idea, que es rechazo Yo quiero echarme la otra, que es reparado y mi vida queda Que es reparado, con las personas que te lloran Venida para la arena, que es cualquiera que sabe de tu nombre Yo no quiero imaginar, no quiero pensar en este sufrimiento De este momento, lo que hagas es la palabra No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos No quiero que te hagas de cosas con miedo, de tus contenidos Gracias por ver el video.